Mi Bordi Jajajajaj Bienvenidos a la unboxing de Jack Cigli No se ahí dice Dejamos esto un poquito Porque si viene arriba y abajo Esta enfocado no? Si Vamos a hacer a la apertura Oh my God Hola las introducciones Paso dos yo ¿Por detrás o por delante? ¿Se ve todo? Sí, se ve un poco de cero Por aquí esto Aquí se ve el nudo de foto Ya se ve, ¿no? Se ve de todo Vamos a seguir sacando Un lápiz Un apagito Un lápiz de Elix El cual no abriremos nunca, supongo Esto viene aquí el apagito Tengo como de goma Paolo, la otra parte Sí, ya tenemos que ver No, no, no 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 No, no ah así es el de he 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 no sé no sé A ver te voy a poner en orden 1 2 Si me corte, me cago en todo 3 Usted no va a subir a internet No, pero no se ve 5 Las salas se ven todas 1, 2, 3, 4, 5 Y de acá 6 Vamos a meterla aquí dentro 2 3 4 4 5 5 8 9 10 11 11 12 12 12 14